Música Legislación del transporte, unidad didáctica 1, caracterización y gestión de los sistemas de transporte Bienvenido a la unidad didáctica 1, en donde usted conocerá la estructura de un sistema de transporte Así como algunos lineamientos técnicos, de forma específica usted podrá conocer las clasificaciones y funciones de las diferentes rutas, viajes, modos y redes de transporte, las responsabilidades y necesidades del planteamiento operativo También podrá identificar cómo se analiza el comportamiento y la regulación de la oferta y la demanda y cuáles son los lineamientos técnicos en función de la calidad y orientación de los servicios de transporte Para lo cual tendrá que identificar riesgos, oportunidades o posibles mejoras dentro de la elaboración de diagnósticos a los sistemas de transporte, a fin de mejorar la seguridad vial y el nivel de servicio Adicionalmente, usted logrará comprender y analizar el funcionamiento de cuadros operativos de las rutas Operación de las terminales y puntos de paradas y tipologías de consulta Encuesta según el alcance de los estudios Como tecnólogo en operación integral del transporte, todo esto le será de gran utilidad Puesto que le brinda las herramientas prácticas para diagnosticar y evaluar de forma básica las condiciones de servicio en función de la demanda y la oferta de un sistema de transporte Identificando falencias, oportunidades de mejora o futuras necesidades Enmarcando condiciones de seguridad vial, eficiencia y la correcta regulación de los sistemas Según sea el caso Para que usted logre el alcance de los criterios de desempeño definidos Para el elemento de competencia de esta unidad Es necesario que asuma el estudio con una actitud responsable Y siempre comprometido a leer y seguir las orientaciones dadas En cada actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación Para cumplir y llevar a feliz término cada una de las tareas interactivas de aprendizaje propuestas A lo largo del estudio de la unidad didáctica ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a Analizar características operacionales del transporte e infraestructura En función de los marcos teóricos definidos Para la planificación de los diferentes sistemas de transporte De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño Caracterizar la estructuración operativa de servicio Para los sistemas de transporte de acuerdo a los marcos teóricos Caracterizar un sistema de transporte según su estructura funcional Rutas, viajes y tecnologías siguiendo lineamientos establecidos Aplicar formulaciones según metodologías para identificar la variación espacial de la demanda Calcular densidades, índices y capacidades según los lineamientos técnicos En la operación en un sistema de transporte público de pasajeros Organizar el manejo de la información según metodologías técnicas Reconocer la importancia de las características operacionales y funcionales De los sistemas de transporte Reconocer los conceptos técnicos en la operación del transporte Identificar los elementos de la calidad y sus criterios en la prestación de servicios de transporte Identificar los alcances y metodologías aplicadas según lineamientos técnicos Para la estructura operativa en función de un sistema de transporte Identificar metodologías e indicadores según lineamientos técnicos Para el planteamiento de la oferta y demanda de pasajeros Analizar características operacionales básicas de la infraestructura y la regulación operacional En función de marcos de referencia para los sistemas de transporte ¿Cómo lo va a aprender? Aprender a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas La primera de ellas se denomina analizando aspectos básicos de los sistemas de transporte La segunda analizando la estructura operativa de un sistema de transporte Y la tercera diagnosticando la movilización y variación de la oferta a demanda En cada una de ellas deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje de carácter formativas y sumativas Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación denominada Confrontando mi saber, que busca reconocer que tanto sabe sobre lo que va a estudiar Y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas Al final de esta unidad también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Reconociendo lo aprendido En la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos A través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas Alcaldía de Medellín Cuenta con vos